de las famosas que han acaparado portadas, no precisamente por su performance o por otras razones, sino por todo lo contrario, por haber subido de peso. Son ahora protagonistas de las primeras plantas. Mayra Couto reflexiona ante las críticas por su cuerpo. Hay que ser responsables con el contenido. Fiorella Cayo aconseja a Juliana Rengifo que cuide su alimentación, media papa y full ejercicios. Juliana responde a críticas por su sobrepeso. Yo soy cantante. Gisela Balcarce le responde a Magali Medina por críticas a su cuerpo. Yo estoy como quiero, rica. Bueno, ahí están, esas fueron las portadas que hablaban justamente del peso de Juliana Rengifo. Y la pregunta surge, ¿nosotros, los televidentes, los consumidores de la televisión, somos gordofóbicos? ¿Odiamos a las personas que tienen algunos kilitos de más? Vamos a ver la siguiente luta. Personajes de la televisión, de Chollywood, de nuestra fauna farangulera, quienes no solo han destacado por su talento en el canto o actuación, sino que también han sido blanco de burlas por su peso, por esos kilitos de más. Y ella se ha ofendido porque le dije ropero de tres cuerpos. ¿Es acaso un requisito ser 90, 60, 90 para estar acorde con los estándares de la televisión? Muy flaca, por Dios, puros implantes se ve. Hoy en el sexto día, conozca a los personajes que fueron criticadas por su aspecto físico y sacan cara por ser como son. Desde Piura, una guapa señorita no solo acaparaba titulares por su voz, sino también por sus exuberantes curvas. Juliana Rengifo era la sensación cuando se colocaba a esos apretados corsets en la agrupación Agua Bella por el año 2001. La llegada de sus pequeñas hicieron que la figura de Juliana cambiara de manera inesperada, causando la sorpresa de muchos. Me sentía muy deprimida, me daba mucha ansiedad, estaba totalmente desmotivada, es la palabra para mí. Como que ya me dio las ganas de querer comer, me desanimaba todo. Incluso, como te comentaba, con mi esposo también, como que me daba vergüenza que me vea. Luego de llegar a pesar 90 kilos, no dudó en hacerse una famosa cirugía bariátrica, bajando más de 17 kilos hace más de un año. Pero después de esta exitosa operación en su momento, todos hoy hemos sido testigos de su evidente subida de peso, que fue tema de conversación en este show lleno de bochinche. Está muy pesada, está muy pesada. Es más, he prometido a su bailarina George regalarle un potecito de maca para que pueda levantarla, porque la maca está pesada. O sea, no lo digo yo. ¿Vieron la cargada que hizo? O sea, yo no le estoy diciendo ni estoy hablando mal de ella, sino que está pesada. Yo me hice la maca gástrica hace un año, más o menos. Pero han pasado el tiempo y sí, o sea, sigo comiendo poco igual. El tema es que yo como cantante sufro mucho de la garganta, soy asmática. Entonces yo, los cantantes que me están escuchando y viendo ahí, saben que nosotros nos medicamos con corticoides. Y los corticoides nos tienden a hinchar muchas veces. Muchos en redes sociales no fueron nada generosos con sus comentarios. Y sería Magali Medina quien también opinaría del tema. Pero es la verdad, pues. Está pesada. Por respeto a su bailarín, podría ser dieta. Pobre chico, ¿cómo la va a cargar? Si te comiste la manga gástrica. Ay, es que yo tomo corticoides. ¿Por qué? Ay, porque como yo canto. Pero, ¿eso? Eso no es un pretexto. Eso no es un pretexto. Eso no te hace, a menos que lo tomes corticoides todos los días, por muchísimo tiempo. Así que no se excusen en mentiras tontas. Pero sí se han dado cuenta ustedes, amables televidentes, tú que nos estás viendo, que apenas vemos a una persona que ha subido de peso, inmediatamente la empezamos a tachar de fea, de desagradable, de gorda, de gordo. Es verdad. Somos gordofóbicos en nuestro país. Razón por la cual las cirugías plásticas están a la orden del día. Pero vamos a presentar a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy, a mi lado izquierdo, el gran Carlos Cacho, especialista en belleza, televisión, jurado tantos años del programa de baile, donde justamente le ha pasado todo a Yulianita. Bienvenido, Carlitos. Gracias, Moniquita. Y en realidad no es que seamos gordofóbicos. Lo que pasa es que también hay un piropo bien famoso que es, sss, flaquita, flaquita. Entonces, desde que te dicen, flaquita, ya te están elevando la autoestima. Porque eso está en la mente. Pero déjame terminar con esto, flaquito. Está con nosotros nuestra querida Katy Sheen, compañera del sexto día. Y también lengua afilada de redes sociales. Y nuevamente, Jerjes Loaiza, sociólogo, para hablar un poquito de qué es lo que pasa con las famosas, el sobrepeso y lo que dicen las redes sociales. Pero antes de continuar, vamos a presentar el debate de la noche. Muy bien. Vamos ahora con Yuliana Rengifo, quien se siente ofendida porque ella entendió que la habían llamado camión de boca del gran Julio Ceballos. Vamos a verlo. También que no es el levantador de camiones, no sé qué dijiste. Ah, sí dijiste. ¿Y tú crees que yo soy un camión, Julio Ceballos? ¿Tú crees que soy un camión? No, no es que creas. Te estoy preguntando. Sino que creo que estaba bien subida de peso. Bueno, bien, estaba un poquito en carnes. La tele te sube unos 8 o 5 kilos más. Ojo, ojo. Yo veo, la gente me ve en persona y me dice, Yuliana, no estás gorda. Yo lo que dije bien claro es que el bailarín no es un cargador de camiones. Y eso fue correcto, suave. Pero yo soy camión, pero me estás, o sea, otro que viene y se lava las manos, ¿no? Como así, se lava las manos. Yo no te lo dije a ti, yo lo dije, si tú te crees un camión, entonces toma. No es así, Julio, ¿ah? Las cosas se dicen directamente, yo soy bien directa. Y yo no me considero tampoco. Yo soy muy claro directo. Por eso la gente te respeta también. Lo escuchamos a Julio primero. Para mí es blanco o es negro. Y yo te digo bien claro lo que pienso. Pero lo decías por mí, porque yo no estaba bailando, opinando sobre mí. Pero ¿y a quién más me estaba refiriendo si eras tú? Pero entonces, ¿por qué dices, ay, no, no, yo no soy un camión, Julio? Lo que yo quiero es que no consideren a los bailarines como cargadores de camiones. Pero ¿por qué? No, tú los consideras así, porque yo no soy un camión, yo soy un ser humano, una mujer. ¿No se puede ser gordita y estar en televisión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede, flaquito? Primero, primero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Flaquito lindo! Primero, primero que tienes que entender que los bailarines, o en un concurso de baile, la herramienta, el arma, es tu cuerpo. Entonces, si no tienes el cuerpo a punto, bien sincronizado, entonces no vas a desarrollar tu trabajo con éxito. ¿Por qué? Porque la danza se transmite y se desarrolla a través del físico, a través del cuerpo. Y si no tienes un estado físico armonioso, entonces no vas a tener un resultado exitoso. Pero hay que decir algo, porque yo alguito de experiencia tengo en baile, ¿ah? O sea, no soy una neófita que nunca ha bailado. Y creo que a lo que se refiere Julio Ceballos es que, Juliana, al no tener técnica profesional, hace que el bailarín sea quien la levante. Y padezca. Por eso dice, levantador de camiones, porque los estibadores son los que cargan el bulto. Recuerdo mucho que en un momento cuando yo... Déjame parir, Carlitos. Cuando el bailarín o la bailarina tiene técnica, independientemente del peso, es ella quien se eleva. Sí, pero... Y eso es lo que le falta, Juliana. Pero, no, yo quiero de que ella es pesada, yo ya lo he dicho, ella es pesada y ella va a ser pesada, así llegue a pesar 30 kilos. Porque es una mujer de contextura ancha. Es voluptuosa, ¿no? Como decía mi papá, eso ya es chasis. Ya, y la pregunta viene, si ya la vieron chasis, ¿para qué la convocan? ¿Para hacerle bullying? No, no, no. O sea, todos sabemos también en un principio de que ahora el gran show es un show. O sea, si bien se evalúa el tema del baile... Siempre ha sido, un momentito, siempre ha sido un show. Sí, claro, pero ahora ha primado, obviamente, los escándalos. Porque Juliana Regifo tampoco la han llevado porque, mira, estaba en la cúspide de su profesión, de su carrera. La han llevado por todo el tema que ya todos sabemos que ha sido el notario. Y ella, obviamente, también han agarrado este tema de su peso. ¿Para qué? Para seguir haciendo show. Y ella en un momento también se indignó, se molestó. Hace rato debido a ser ya, digamos, descalificada. Está nuevamente en sentencia. La salvó el jurado de la sentencia pasada. No sé para qué la salvaron. Porque funciona, ¿no? Quizás. Yo no sé para qué la salvaron. Ahora, nuevamente está en sentencia. Yo creo que ya estamos viendo un poco lo que queda ya de la participación de Juliana Regifo en el programa. Pues yo, honestamente, te digo, independientemente de que quien te caiga bien o quien te caiga mal, creo que hablar del cuerpo de otra persona siempre es agresivo. Y justamente, aquí en el panel, hay alguien que esta semana ha criticado a una famosa por su peso. Claro, yo, medio presente, presente. No, en realidad, en realidad es su peso. Todavía no te defiendas. Por favor, Mónica. Todavía no te hemos destruido. Espera, vamos a ver lo que dijo Katy Sheen sobre Etel Pozo. Láncelo, señor director. Katy Sheen se burla de Etel Pozo por su disfraz de Blancanieves. Se ha comido a los siete enanitos. Rodrigo González se burla de Etel Pozo y su disfraz. Parece Blancanieves con paperas. Bueno, Etel Pozo salió el día siguiente en su programa a mencionar de que sí, de que no le había gustado el disfraz, que prácticamente lo obligaron a colocarse la peluca que tenía, ¿no? Entonces, lo que yo sí mencioné era que me parecía tan extraño verla con ese disfraz a Etel, que se le veía una persona demasiado grande. Ella es chiquita, es guapa, es voluptuosa, pero verla con un disfraz que a mí en lo personal se le veía quizás mal, para mí se le veía mal, y más que es un disfraz, ¿no? Un disfraz tú le escoges como para tu gusto, para verte bien. Pero, ¿dijiste o no dijiste que se había comido los siete enanitos? Sí, porque en verdad, yo sentía que se le veía más gordita. También eres bien maldita. Tú también no tienes compasión. Yo sé que yo también estoy así subidita en carnes. Una pregunta, ¿cuántos enanos te has comido tú? Yo me comí la mitad, yo me comí la mitad. No, tú te has comido seis y yo cinco. Yo te voy a decir cuál es el requisito fundamental para vestirse de animal print. A ver, Carlos, por favor. Tienes que pesar menos que el animal. Mira, al final, quien usa, o cada una, quien se ponga lo que se ponga, lo quiere llevar a su propio estilo, ¿no? Pero yo creo que sí, esta es la idea, se lo sacó y dijo, mire, no me sentí bien con ti. Sí, yo creo que aquel punto, no te digo, Mónica, aquel punto es de que nosotros siempre estamos pendientes si te subiste dos kilos o te bajaste cuatro. Finalmente, la sociedad, Mónica, la sociedad nos exige. A ver, hablando de la tele. No nos hagamos los bolos. No, hablemos con nuestro sociólogo. La sociedad te exige estar flaquita para estar riquita y que nadie te critique. Pero lo que la sociedad exige va cambiando con los tiempos, o sea, la gordura, entre comillas, era sinónimo de belleza hace mucho tiempo. Pero, doctor, eso fue en el 580. Eso fue en el Renacimiento. La belleza europea es distinta a la occidental. Bueno, la belleza occidental es distinta a la nacional en muchos aspectos. A los hombres, generalmente, por ejemplo, les gustan las personas que tienen más peso del normal. O sea, en el ámbito popular, en el ámbito, vamos a decir, de la precariedad de la vida social, a veces las personas prefieren argumentos muy distintos a los de las pasarelas. Muy distintos, muy diferentes. O sea, en estos aspectos estéticos, no todos piensan igual. Y en segundo lugar, lo que quiero decir rápidamente, es que conociendo el mundo de la televisión, que he tenido el placer, por ejemplo, el día de hoy, me doy cuenta que hay mucha fantasía. O sea, los cuerpos son perfectos. ¿Qué me estás diciendo? Son fantásticos, doctor. Y estos cuerpos fantásticos están lejos de ser en realidad. No, no, no. En la calle la gente no es así. No, doctor, un momentito. Con todo respeto, soy estilista hace 32 años y conozco perfectamente la exigencia del mercado. En este mismo programa, durante meses, ha habido un reality en donde participaban cirujanos, en donde te prometían hacerte la operación de la manga gastronomía y bajarte de peso. Stop, stop, stop. ¿Qué pasa? Es un sueño bajar de peso, doctor. Carlos, espérame un ratito. Baja de tu sueño, despiértate así como estabas durmiendo arriba, porque ese reality no era para bajar de peso. Ese reality era para personas, y tú lo sabes mejor que nadie, porque tienes un amigo que también quiso participar, que sufrían enfermedades que vienen como consecuencia del sobrepeso. No era un reality para bajar de peso por estética, sino porque el sobrepeso trae diabetes, trae dolores. Entonces no me digas que es un... Pero no era un reality simplemente para que la gente esté más rica. Escúchame, aquel punto, no te piques. No, no me pico, pero la cosa es como son, Carlitos. Aquel punto es de que efectivamente, al fin y al cabo, estar delgado es un estado que casi todos deseamos. Estar delgado es un estado en que las personas realmente aspiran a estar. Podemos desearlo. Desean a llegar a tener... Podemos desearlo, pero el mercado nos inunda de comida chatarra, el mercado nos inunda de hamburguesas. Pero eso no es culpa nuestra, doctor. O sea, es contradictorio. De repente hay mucha gente que nos está viendo y piensa exactamente lo mismo que yo. Es lo que hay. Vamos a ver, vamos a ver qué es las más criticadas, ¿verdad? Entre ellas Mayra Cuoto, no tengo más Etel Pozo, Yuliana Reynchico. Michelle Soifer ahora. Michelle Soifer, la misma Gisela, que ha sido criticada por su sobrepeso, o por tener más carne de la que debería tener, entre comillas. Vamos a verlo. Fue conocida en el mundo de la televisión gracias a la famosa serie Al Fondo y Sitio. Sí me dijo mi abuelita que les invitaste a desayuno. Eres muy amable. No, no tiene por qué. Es una costumbre que hacemos en mi tierra, los Pampañaupa. Sí. El día está bien bonito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no le haces un tour a Celedonio por las lomas? Después de una larga temporada de 10 años, la serie terminaba y Mayra Cuoto se abría camino por otros lares. Los fans la reclamaban, pero sobre todo notaban el gran cambio físico. Me da mucha risa que hay gente que me dice, Mayra, estás gorda. ¿En serio? No me había dado cuenta. ¿Será por el planeta? De esta manera, Mayra respondía al cambio notorio de sus curvas y seguía mostrando su nuevo cuerpo. En lencería, las críticas fueron duras con la actriz. ¿Está embarazada la munda? La munda ahora es Júpiter. ¿Qué te pasó? Y a ella le sigue resbalando cada opinión o cada G, respondiendo de esta manera. Si tú quieres que hablen bien de ti, vas a tener que morirte, porque la gente nada más habla bien del que se muere. Y como tú no te quieres morir, olvídate de eso, que sigan hablando. Gisela, Gisela, Gisela. Gisela Balcar se hipnotizó a sus fans de los 80 con ese cuerpo bien contorneado y sobre todo natural. Pero los años pasan y los fanáticos se han percatado del aumento en sus caderas, en sus curvas, llamando la atención de su archienemiga, Magali Medina. Y Gisela no es la más adecuada, porque toda la vida vive luchando. Ella corre dos cuadras y ella ya dice que hace ejercicio. Entonces, no hay ninguna disciplinada, nunca lo ha sido. Lo cierto es que la rubia no solo no bajó de peso, sino que también aprovechó la emisión de su programa para hacerse porras y disfrutar de su cuerpo robustito. Yo puedo hablar de peso, de mi rollo y de mi celulitis cuando yo quiero. ¡Es correcto! Porque eso sí, a mí no me van a decir si estoy gorda, si estoy flaca, yo estoy como quiero, rica. Y pues sí, la ceñito se puso aceite y ella está feliz con cada kilo. Miss Perumundo 2021, Marina Mora. ¡Fuerte el aplauso para Marina Mora! Corría el año 2001 y una jovencita Marina Mora se coronaba como la nueva Miss Perumundo ante la alegría de todo el pueblo de la libertad. Incluso se convirtió en la tercera mujer más hermosa del mundo. Miss Perumundo 2021, Marina Mora. Luego de la mención honrosa, Marina se daría un descanso de las medidas perfectas y su incremento en el peso llamaría la atención de la popular urraca. Es, parece la hermana gordita de la Marina Mora que conocimos. Así está ahora, pero es un ropero de tres cuerpos. Déjeme decirle, los cachetes son inmensos, las caderas inmensas, de ahí salen tres piernas de Magali, cuatro brazos míos. Y imagínense, miren la evolución en la que he ido. Todo, en ella sí funciona ese que todo pasado fue mejor para ella. Magali Medina, sorprendida por el cambio de Marina, colmó la paciencia de la exreina de belleza. Al ofenderme a mí, ofende a muchas mujeres que como yo podemos estar subidas de peso, pero que no se sabe si es por una enfermedad. Mira, yo estoy ahorita en plenos tratamientos y sí, ya me provocó contestarla esta vez. Y ella se ha ofendido porque le dije, ropero de tres cuerpos. Mientras que la periodista lo tomaba con humor, Marina luchaba con el problema de obesidad y con la tiroides, sometiéndose a una operación bariátrica. ¿Cuántos kilos has perdido? Un poco más de 20. Un poco más de 20. ¿Y quieres perder cuántos más? Bueno, en tallas he bajado tres tallas. Marina dejó el apelativo de gorda bella, pero las redes sociales en su momento sí calaron fuerte en el corazón de ella. Marina, anda al gym, please. Pero sí es verdad. Marina, debes bajar de peso urgente. ¿Fue realmente un tema de salud o es que no soportó ser blanco de burlas dentro de la farándula? ¿Cómo tener contento al público, Carlos Cacho? En realidad hay un viejo que conoció el refrán que dice, como si te ven, ¿cómo es? Si te ven bien, te tratan bien. No, como te miran, te tratan. Si te ven bien, si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Entonces, yo creo que la imagen es punto de quiebre hoy más que nunca. Y de verdad estamos en una exigencia corporal y física muy, muy, muy a contrapunteo. Y debemos, debemos obligatoriamente de exigir una imagen también para el éxito profesional. Creo que exige también una imagen adecuada. Está tan exigente la imagen de las personas que gente que no vive necesariamente de su imagen se somete a tratamientos estéticos, a cirugías y operaciones que las deforman, las llevan incluso hasta la muerte. Hemos visto casos de mujeres que se han sometido a liposucción en lugares que no eran los correctos y que han muerto buscando satisfacer el concepto de una buena imagen. Mónica, yo recuerdo que yo he dado talleres en Esana, en una casa de estudios tan importante como esa, en donde realmente me pidieron hacer énfasis en el tema de imagen personal. Porque, claro, hay gente que tiene dos doctorados, tiene una maestría, pero sin una imagen correcta ninguna empresa va a promover a un talento para ninguna gerencia. Me imagino un gerente gordo. ¿Usted se imagina un gerente gordo? Dios mío, Jesús María y José. Se ha pasado con las redes sociales. O sea, me van a disculpar, pero eso me parece lo más bizarro que he escuchado. Pero es la verdad, Mónica. Claro, es la realidad. Un ser humano no gestiona adecuadamente una empresa o no, porque tenga... Es que somos productos de consumo, nos hemos convertido en productos de consumo. Quienes caminamos por la calle somos eso, productos de consumo. Y eso es negativo porque eso causa tristeza, nostalgia... Un profesional competente es con gimnasio incluido. Perdóneme. Una cosa, yo voy al gimnasio todos los días, pero no ando persiguiendo las medidas del cuerpo. Pero también recordemos que las redes sociales también han incentivado de estar en ese mundo de la perfección, ¿no? En esos estándares que cuando se apaga la cámara no es real. ¿Cuántas vemos, cuántos influencers que en realidad a veces las vemos cruzando por la calle el eje del vecino? Pero en su plataforma se muestran como una persona totalmente distinta. ¿Por qué? Porque así de alguna u otra manera nos exigen. Katy, en este programa Mónica ha mencionado a un amigo mío muy querido, que efectivamente era un muchacho que pesaba 160 kilos y luego de conseguir la operación, pues ya ha bajado considerablemente de peso. No sabe lo feliz que es, no sabe la persona que es ahora. Pero porque, obviamente porque estaba sufriendo mucho. De verdad que sufría mucho, Mónica. Sufría mucho, yo lo sé. Y de verdad, no es que yo sea un esteta y que yo sea una persona que solamente me fije en la estética. Yo te digo honestamente, Mónica, Katy, doctor, de que una persona con sobrepeso no tiene cabeza para desarrollar ninguna de sus demás actitudes en la vida. Estamos hablando de obesidad. Yo tengo sobrepeso. Yo también. Claro, todos tenemos... Para ir cerrando, Gerges, por favor, tu comentario final. Bueno, eso tiene que ver lo que ha comentado también con lo que la gente cree, con lo que la gente piensa. O sea, yo me voy a sentir bien en la mañana que los demás me vean bien, pero siempre va a haber pretexto para decirte lo mal que te ves. Que es la aprobación, doctor, la aprobación. La aprobación es parte justamente de nuestro ser gregario. A lo que quiero llegar con esto es que no todos tenemos tiempo para vernos tan bien. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en doble turno, triple turno. No, comemos lo que sea. A veces ni comemos. Ese desorden termina siendo que perdamos el sentido de lo estético. Y muchos acá lo saben muy bien. No solo los que ven la televisión, los que están acá en producción. Yo mismo, nosotros. O sea, es difícil llevar una vida estéticamente perfecta. Pero, doctor, usted lo acaba de mencionar, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Que promueven la vida sana, la vida del deporte. Y los grandes oficiadores de las Olimpiadas, ¿quiénes son? Kentucky y Coca-Cola. Ay, no, por favor. No, 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 no. Irónicamente, irónicamente, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo más brevemente, Katy. Solamente también, a veces también uno se esconde detrás de una pantalla de televisión, detrás de un celular. Y a veces sí, no sabemos de qué manera puede calar ciertos adjetivos o insultos en la gente. Que quizás uno se ríe en su momento, no, me llega, me resbala. Pero no, en las mujeres, de repente, también en mi caso, sí llegan quizás a tocar, ¿no? Y va sumando, sumando, hasta no sabes de qué manera te puede afectar. Tener cuidado. Bueno, como ya ustedes saben, estoy siempre al pie de la belleza y en pos de la belleza en Carlos Cacho Salón Barranco y San Miguel. Y gracias infinitas a la clínica Bella Forma por cuidar de mí y de las personas que están pendientes de lucir mejor cada día. Gracias, Bella Forma. Bueno, solo para cerrar, yo creo que la belleza no es solamente el aspecto físico. También hay una belleza intelectual y una belleza de espíritu que uno tiene que cultivar sobremanera. Honestamente, siempre he preferido comprar libros que comprarme una lipo. Y ojalá que mucha gente lo tome en cuenta porque estamos solo preocupados. Porque no eres ociosa, Mónica, porque también haces deporte. Ah, seguro, pero no lo hago para mantenerme riquísima. Con verme más o menos rica estoy bien. Bueno, pero ahora vamos a... Sí, quiero agradecer algo chiquitito nomás. Gracias a Mónica que tiene diseños y estilos modernos para toda ocasión. Encuéntanos en Galería Navidad. Galería Center y Punto Moda de Jesús María y en sus redes sociales. Yo voy a mostrar el panetón que ya, como se viene de Navidad, ya de todas maneras está ahí. ¡Ay, Dios mío! ¿Esa ahí está? ¡Por Dios! ¡Esto es carne! ¡Piedad! A todos a los que le gusta la carne, por favor. ¡Panetones, panetones, sí! ¡Panetones! Cuidado, perdón, cuidado, cuidado. Mejor por acá. Mira, si Cuevita sacó sus panetones, yo pronto voy a lanzar mi panetón. Así que, de todas maneras... Casi, ya tienes el tamaño del panetón. ¡Panetón, navío! Estoy sacando modelos. ¡Ausiva! Bueno, vamos a dejar el tema aquí. Es importante sentirse uno mismo rica y rico. Ese creo que es el mejor termónico. Pero ahora...